Muy buenos días, mi nombre es Greco Sánchez Cabrera y hoy les traemos un video buenísimo solamente para ustedes. Así que si te interesa, por favor, quédate, vamos a hablar sobre habilidades motrices básicas y para qué sirven. Yo verá lo práctico que es. Empezamos el tema habilidad motrices básicas, una información que es demasiado práctica. No te compliques que es muy fácil de aprender y para su ejecución no necesitas mucha práctica. Empezamos la primera, subir por una escalera, correr, gatear, caminar por donde quieras, retar a trampar, lanzar, también girar. Loco, eso está incluso nadar, por ende siempre ella va a estar presente, tanto así que puede salvarte de un accidente. Imagina por tu casa si tú estás cruzando un puente, si te está cayendo te agarra y no le para a la gente. O por qué nos cambiamos a una piscina, o hirio para allá, porque el agua te fascina. O obviamente a nada tan hirio y más aún, si nada por debajo o por encima, dime. Esa niña que llegó hasta su artista preferido para abrazarlo, su ser querido, tuvo que calar lo que nunca lo ha sabido, pero ya lo ha conseguido. No le pares si tú no sabes nada de esto. Lo está aprendiendo aquí, en este momento, habilidad motrice básica, lo encontrán una cosa que es demasiado práctica. Seguro que lanzaste, jugaste voleibol, seguro que golpeaste, jugaste básquetbol, seguro que lanzaste. Fútbol o karate, seguro que atrapaste, jugaste básquet, seguro que lanzaste, jugaste béisbol, seguro que bateaste, jugaste voleibol, seguro que golpeaste. Fútbol o karate, seguro que bateaste. Eso es algo práctico. Sí, así no es tanto matemático. Aprendetelo, es de lo básico. Así llegues mal al Atlántico. Habilidad motrice básica es una cosa que usted hace desde que nace hasta que muere. Habilidad motrice básica, usted no tiene que estudiarlo ni tanto así como le salen naturales. Es algo innato que usted tiene. Por ejemplo, un bebé. ¿Qué aprende a hacer? Asentarse, luego empieza a rodar, a arrastrarse, luego empieza a gatear, luego se va parando, tomando fuerzas en terminales inferiores. Se va poniendo de pies, luego empieza a caminar, luego sigue lo que sería trotando, corriendo, dando salticos. Ese tipo de cosas son habilidad motrice básica que usted desde niño está haciendo y ni siquiera se está dando cuenta. Y a veces se pregunta, ¿cuál es la función de un profesor de educación física o de un entrenador físico? Precisamente contribuir a su mejoría y su desarrollo físico, también mental. Por eso trabajamos la psicomotricidad. Pero nosotros no es una tontería. Sabemos lo que estamos haciendo. Así que vamos a seguir compartiendo este video porque de verdad que he recibido mucho apoyo a ustedes. Así que si no está suscrito todavía da la hora y nos vemos en el siguiente. Son mío a todos. Son mío a todos. ¡Suscríbete!